¡Futa Azteca! ¡Compartimos la emoción! ¡Filtrada no fue efectiva! ¡Será saque de meta para ser! ¡Son muy malos, doctor! Bismarck, o sea, vices, es bueno decir, neta, el tipo se mueve como Dios, siempre está solo. El 21 siempre está solo. Y le tiran cada papaya que le pasa cuatro metros, que dice, estamos de blanco. ¡Claro, doctor, aquí dice, si apenas son 35 minutos de ciclo, ya se está enojando hasta con los de Surinam! ¡Es que se movió muriendo de 3 metros y se la tiraron casi a la luna, güey! ¡Le dijo, corre! Tranquilo, doctor, no se ponga así, ya no está... Desde hace como 10 años ya no está en edad. Tranquilícese. Llega la pelota larga, no hay posibilidad porque está adelantado, antuna. ¿Cómo está usted, inmortal? ¿Qué quiere comentar sobre la federación? ¿Qué decías de la federación? ¡Que me traduzcas aquí! Ah, decía el inmortal que toda la federación está extraviada. No solamente los mediocampistas. Están buscando presidentes también. De parga, no se metan. No, dijo la federación. Yo no dije nada. Esa es comisión de selecciones, dirección de selecciones. No, vale, portugués. Bueno. Está aquí únicamente no fagging. Todo lo que usted no escucha, que luego sí nos escucha, pero a veces no, yo se lo voy a contar ahora. Porque ya está en ese punto, ¿no? O sea, si se va a ventilar todo, que se ventile todo. Vamos a ser voceros todos. Y dice, Ordenes le dice a Ares. Tiene razón. La verdad, inmortal tiene razón. Inmortal la tiene clarísima. La toca a Gutiérrez. Esperar hasta que culmine esta fecha FIFA para ver quiénes son los cuatro que van a esa instancia final que se llevará a cabo en Las Vegas. Hasta ahora nadie ha calificado al Final Four. Estábamos súper preocupados, pero qué bueno que nos ha dado esta información periodística, estadística e informativa con respecto al torneo este del Nations League. El Nations League. Final Four. Al torneo este. Te tengo un poquito más de respeto a este torneo de la Curnia, por favor. El torneo este. Te pido que cuando digas al Curnia no pongas cara. O sea, di lo más sincero. ¿Se acabó? Sí, Guarrio, perdón. México ya quiere que se acabe el partido. Alerta, Zaguito. No, no, no. Alerta, Zaguito. Se acabe el juego, maldita sea. Que no vengan los cambios de Curnia. Me se lo pido, por el amor de Dios. Hay que darme todo. O sea, pero las prácticas de Zaguito sí tienen que ver con los partidos de esta manufactura. Entonces, vamos, Zaguito. Sí, coincido contigo, Gólicito. Vamos, pues. No, Zaguito, no. Vamos para adelante. No, dejen que la toque otra vez Factor y Marcel. Mira, aquí está Marcel. Te espera, espera, viene Marcel. Y luego con Beltrán. Quería triangular con Factor. Zaguito, yo no voy a dejar de hablar para que no hable Zaguito. No, no, dale chance. Está el Cerce, va a ir de Factor. Factor para Antuna. Vienen con Gutiérrez. No me importa nada de que Zaguito tenga preparada su frase miserable. Ahí estaba Factor. La tiene Araujo. En cualquier momento te va a interrumpir. Otra vez Gutiérrez. Gutiérrez ahora preparándola con Beltrán. Tóquenla para adelante. Así no habla Zaguito. Se está acabando el primer partido de la era coca. Toca Beltrán. El árbitro observa su cronómetro. Gracias a Dios. Y va a meter el silbatazo en cualquier instante. Este es... Ahora con Beltrán. Zaguito, vas. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ojo, ojo. Ya arrebataron tres cuartos de campo Beltrán. Gracias a Dios Beltrán. Sigue Beltrán. Que no hable Zaguito. Que no termine la jugada nunca. Beltrán, te lo pido por favor. El balón mete el cuerpo, pinas. Y se acabó. Ahí está, ahí está. Dicen que el sentido común es como el desodorante. La gente que más lo necesita, no lo usa. Hijo de ti. La verdad, o sea, a mí la única cosa que me gusta... Eso está bueno, Luisito. La única cosa que me gusta es la risa del güey cuando acaba la frase. Antes de que acabe la frase, el puñeto ya se está riendo. Es una cosa tan profunda, Luisito. Mira nomás. Warrior, por favor, Warrior, Warrior. Yo te voy a dar los cambios, doctor. Yo te los voy a dar. Al par del equipo isleño, Jamaica siempre ha sufrido en ese tipo de jugadas. A balón parado, muchas distracciones. Siempre aportando por los reflejos o las buenas actuaciones de sus porteros. En este caso, ¿cómo es, Jorge? Güey. Güey. Ustedes viven aquí en México. Uno vive en Estados Unidos practicando el English. Intenta peinarla y lo consigue desde esa zona el número 11, Nicole. ¡Oh! ¡Miren Reed! ¡Miren Reed! ¡El hombre elástico, doctor Reed! Sí, sí, tal cual. Sí, exactamente. Gol. Ejíptima. Para el Fulham, turista interesante. La prendió bastante bien cuidado. Sánchez otra vez haciendo de las suyas. Arránca Low. Llega Jamal. Filtra en la bola. Tiene en el segundo el disparo. Termina siendo centro. Jamal por poco la engancha. ¡Madre mía! ¡Que se vaya Martino, doctor! No, no, ya se fue, ya se fue. Ya se fue, ya se fue. Ya se fue, ya se fue. Esto es, o sea, pero el equipo mexicano viene defendiendo mal desde 1980, me parece, ¿no? O sea, está maximizado esta situación. Hacer buenas recepciones, o sea, ya empieza a ser un factor importante. Inclusive equivocaciones individuales que pueden reflejarse en el marcador. Warrior lo anticipó antes de que empezara el partido, doctor, veía una lluvia y una nube amenazante. Nubarrones, dijo, nubarrones, nubarrones. El poeta, el poeta es Ricardo Arjona, güey, no tú. Que son más densos, son más densos los nubarrones respecto a las nubes. Es correcto, es un espectáculo. Ver los rayos porque hemos presenciado todos de manera muy clara. Y tú que estabas haciendo cuentas de, oh, salimos aquí a las ocho y media, pa, yo llego a mi casa antes de las nueve y media, puta va. No, yo estaba venido. Su lechito allá a dormir, jovenísima, su lechita, o sea, la tome en la madrugada, su lechita. Siempre que vengo con el doctor pasan este tipo de cosas. Si no son penales, si no son tiempos extras, son tormentas eléctricas. Esto no se puede creer. Sí, sí, se albia, alguna cosa está rara. Contra Jamaica, está abajo justamente con la gente de CONCACAF. Puede meterle presión a la gente de CONCACAF. Pero apenas regresa, te lo puedo. Podríamos suspender el partido, ¿no, mi guaro? No, 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 no. Con el 2 a 1 estamos fuera. Sí, hay que estar en el Final Four. O sea, pero no pasa que se suspende y luego se juega la segunda parte mañana a las 10 de la mañana, ¿no es así? Puede ser, puede ser. Sería una buena opción venir mañana. ¡No, no, 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 no! No, 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 no. no van a la universidad trabajo tampoco es masoquismo que siguen la fiesta pero hay que decir a que los últimos años de tener jugadores este naturalizados muy efectivos importantes es el argentino número 24 en la historia de la selección italiana y luego piscina mateo los dos mateos los dos mateos retegui piscina roberto en italia en méxico también hay mucho mucho más y portugal un festival salito un festival cristiano ronaldo es cristiano félix bernardo silva otro cristiano otavio mitocayo rafael leado todo ahora usted andando aquí vituperando y insultando a nuestra hermosa y poderosa con caca en europa también juegan bastos o no veo no le parece liches tenis las farolas y 6-0 y 8-0 de qué vienes a defender tú a tu a tu segunda región yo creo que luxemburgo es una de las mejores economías de eso está bien y es meritorio que estén ahí tratan de crecer también como otras tantas elecciones al final de cuentas fue 6 por cero cristiano está intracurado de osan cavac estos de los 10 minutos les valió 3 kilos de tubérculo poblano de este un barrio totalmente de hecho hay gente todavía del cuerpo técnico dentro de la cancha carnaval que es el entrenador portero seguía todavía con 8 hasta que volteó dijo que vale bueno por la derecha me dijo se complica mucho la existencia que es un punto aparte no lo previo no sabemos traigo a nico el solano es como un león la tira donde sea me va a morder yo habría hecho lo mismo que luego me pongo a llorar porque ahí viene el coco es exigido todo el partido a los tres centrales se pica mil veces entonces te va destrozando también física o sea nico ya no pone con su alma pero los centrales mexicanos también han corrido y la milla y contra y siempre contra la portería de ochoa de acuerdos y peor de como venía así y al final y hoy es un tema de resultados ni siquiera funcionamiento y es es ganar ahora se costa lo que sea por lo civil o por lo criminal a mandar a investigación sus comentarios me da la impresión de que estamos investigando si yo lo voy a empezar a investigar a usted porque quién sabe qué está deseando por si estaba pensando en la liguilla ahí está la tabla en el partido de la eliminatora del partido pasado sí cuando se juegan a final force allá en la final de cuatro de cuatro no sé qué quiere decir saguito pero no estoy entendido qué está diciendo saguito con respecto a donde guardo no es la final force con la pelota con las manitas que aparte el portero puede hacerlo no quédate con la pelota que me estás hablando sale con los pies equivoca de forma grotesca cero tiene mucha fortuna que tú no sea gol yo creo que el portero es válido no está mi italiano con que no te metan gol el portero para que no te metan gol no para agarrarlas por eso me corrieron de varios equipos la valentía de hace ver el doctor de estado con todo que no meterás mente como queda colgado y coca tratando de hacer algo que le funcionó muchísimo en el atlas su atlas bicampeón llevar con tres defensores de sus carreros los dos mediocampistas entonces trata de aplicar esa fórmula ahora en la selección los dos de los partidos que hizo el final perdón perdón por lo que dio el pase al final en el costado de a poquito hablabas del capitán américa el famoso capitán américa el histórico de estados unidos es la última maldita vez que te vas a brasil si vas a regresar a ser es raza pero cuántos goles no es hacia méxico con el extra el mejor entretenimiento está en tu hogar mira súper marcas ven y encuentra tus marcas favoritas sólo aquí es la playera histórica de la máscara yo quiero una de esas doctor me vendría bien no a la playera parece que controla el partido yerbonta davis contra rayon garcía ese garcía no tiene chance de nada pero yerbonta con todo está buena esta pelea no usted que sabe de todo yo no sé de nada pero lo que sé es que este garcía lo han vendido lo han vendido como ya va perdiendo 3 de león ya don lama ya le dio 4 tarjetas en 8 la producción está pensando más en sus dinámicas que en sumar la casa águila es correcto aquí está long miren con cimmerman habiendo tantas casas la casa chiva la casa azul la casa del chorizo power van y escogen la de esa guita son los dos protagonistas la posesión en cuatro minutos del segundo lapso johnson infame infame hasta en el saque de meta infame así despejaba jorge campo así por eso infame doctor o sea de piso campos es un mito es un mito pero yo creo que la pelota no le llegaba ni a la mitad de la media cancha y el tercero del mundo no sé cómo entonces vengo de otro mundo otro planeta imagínate cómo estaba el nivel voy a abandonar ciudad satélite me voy a venir a vivir aquí a mazatlán soy de mazatlán es la información saguito messi escoge miami doctor escoge mazatlán sí sí es parte está en el mismo nivel pero la verdad muy bonito la ciudad de mazatlán nos sorprendió no la belleza el desarrollo de mazatlán ahora hoy no está inmortal porque inmortal escogió canadá escuchen saludos amigo de tv azteca perdón que no fui al juego hoy pero bueno le mando muchos saludos doctor yo sí soy doctor ahora sí martina sagge david saludos bueno eso que usted alcanza a ver ahí es jorge campos increíblemente es doctor honoris causa de la universidad thompson rivers de canadá a mí me parece fascinante porque es un hombre que no acabó la primaria y es doctorado o sea es un tema que está muy complicado la toga y el birrete es el mejor uniforme que ha utilizado en su vida se reanuda el juego sí tratando de explicarle a charlie y ahora alvarado cuáles son las funciones que tienen que realizar otra decisión también marty ya malagón le ganó la carrera como el tercer portero a su pirata chapala sí sí su pirata jugará contra camerún y después tendrá que regresar no estará en el grupo tampoco era tan complicada la carrera no o sea que era un carrerón pero era una carrera de sacos de qué me estás hablando de un don david por piedad de esas carreras de escatorama en la zona de satélites los famosos costales es cierto carrera de costales si te agarraba de lado no te cuento la llamada de tercer grado a preparar el partido frente a camerún van a cenar aquí mismo en el vestidor nos decía duilio doctor que si se le antoja una guachilla y se lo guardan sí 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 aquí está mi duilio divine a la derecha está el chato lance el presidente de mazatlán está mi compadre ares de parga no no estamos aquí con la plana mayor la plana mayor madre mía doctor largo pelotazo por parte de zurda si tienen podcast también cae el doctor el único que no ha ido es al ser del mediano y porque no lo invitados tiene una agenda muy apretadísima el doctor muy apretadísima el único podcast que vale la pena es de mi david por supuesto en sinaloa el público entregado a saguitos sabedores doctor garcede que próximamente tendrá una operación rutinaria y entonces el público va con sage que lo tienen entronizado es un ídolo absoluto aquí le van a poner la estatua antes que en el estadio azteca los americanistas aquí lo que nos preocupa es que ojalá la libre no puntualmente de esa esa operación saguito pero este a ver si vengo si me alcanza exactamente si no te hacemos una despedida avisa donde van a conocer la ceniza saguito y estaremos ahí puede ser estatua saguito o un adiós donde sea un nicho que flores te gustan cempasuchilo que te gusta saguito los alcatraces por favor muy bien los cambios son el único son el inicio de algo increíble pongan atención por ello venga la alegría venga la alegría se renueva para ofrecerte nuevos contenidos nuevas secciones nuevas dinámicas y nuevos conductores se dice que saguito va a debutar en venga la alegría te van a acompañar de lunes a viernes saguito tu nuevo horario de 8.55 a 1 de la tarde disfruta de esta nueva etapa y diviértete solo por al teca 1 lo que hago se está contagiando la selección mexicana este es mi nivel de empresario de empleado de esta institución está manifestado con esta mención en todas las áreas así como la que de guatemala que mira cómo se trata de acercar al área de méxico venga la alegría tiene más cambios que el pueblo doctor es una cosa impresionante que ya es decir la va agarrando sea necesario quisiera yo aprovechar rápidamente otra vez para celebrar a mi a mi luisito que cumple mañana 8 años te mando un fuerte abrazo te quiero mucho enano te veo mañana temprano pásala muy bien muchas felicidades enano por fin un saludo para carnal doctor porque todos los demás siempre están un interés económico detrás pero que bueno que en esta ocasión si para luisito abrazo ahora si fue puro a mi tocayo primera vez que no trae un interés solamente es puro sentimiento bien doctor me va sensibilizando se está bien ya mi edad a los 54 empiezo a doblar te quiero mucho bebé todo lo demás es saber si te encaja el diente para hacer una conferencia algo que pueda sacar algo comercial algo no es así el doctor el doctor nos va a cobrar ya por saludarlo nada más le digo es el mediano está ahí eh y diría como dirán mi pueblo hola yo por eso no saludo a nadie porque luego me malinterpretan el balón lo viene manejando a final de cuentas Chávez acelera el partido a través de la técnica individual la pelota que cada pelota que toca Chávez no tiene absoluto desperdicio por dentro por fuera cambio de juego automáticamente metió el equipo mexicano a una velocidad diferente a través de la técnica individual no entiendo nada o sea todos están jugando como o sea Sánchez juega como Sánchez Herrera como Herrera García como García todos así todos no hay ningún Marrano Martinelli no está Martinelli es mi primo y juega en el Arsenal señor Medrano estamos con ustedes desplicentes este parece que están haciendo un favor al fútbol mexicano no muestran ese hambre esas ganas y deseos ahí está tú que mueves tu carita y te paras tu trompita no te volteo a ver a ti doctor porque como tú ya eres otra vez amigo de todo el gremio yo ya tengo a Zaguito aquí como aliado y que empiezas a dar las críticas severas tú ya estás con intereses cruzados por todos lados conflicto de intereses doctor lo mío es es cíclico no se acuerda no se acuerda me cambien me cambien no se acuerda cuando aquel le dio boletos para los Juegos Olímpicos señor Medrano y entonces era un fenómeno y luego ya después se peleó y así va correcto sí 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 y vamos a reunirnos otra vez ah caray doctor doctor ahora no sé cuándo ni dónde pero la intención ahí está de los que trabajan muy bien la formación de futbolistas tan es así imagínate un lateral derecho 11 millones de dólares lateral derecho qué pasó Zaguito no 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 quién va a pagar eso las poderosas no Zaguito defínate diciendo porque ustedes pueden ¿no? eso sí sí pagamos porque podemos pagamos porque tenemos no sé ya tengo mis dudas no no si lo tienen we si no no lo podían pagar ¿por qué no diriges a las águilas tú Zaguito? no 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 anímate no he hecho ni el curso pues los que lo han dirigido parece que tampoco no te preocupes la va pidiendo ahora que nadie quiere Zaguito bríncale tú va entrenas y desde el palco diriges Zaguito ¿cuál es el problema? tú y el Fanny Mungui ahí en dupla ahí en dupla en pareja sería una pareja fantástica maneja a Paricio bueno como todo México se viene estaba pidiendo como realmente recibí muchos fax ya ni existen Zaguito ya ni existen los fax esto de todo México me está sonando ya pero aparte doctor todo México estuvo pidiendo ya ni existen los fax sí 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 pero como estamos en la liguilla final de que no pasa nada esto ya me está oliendo a correos costales costales de cartas ya cuando empiezas a hablar de uno mismo bien Zaguito siento que deberás ir a conducir un reality wey ahí le va la frase que realmente por el clima por las condiciones climatológicas se me viene apúrate porque viene Guatemala atención que aquí viene el descuento el disparo pirata tremendo espectacular pirata cuando Altan ya venía para celebrar la notación salió con todo pirata a siete metros del arco achicó hizo el cristo y detuvo a todo nos salvó Altan y este y Rodríguez que ya venía Zaguito amenazando y Altan dijo no no ni madres no pim 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 no 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 Luisito porque ahorita mira hasta quedó se quedó tirado porque dice es el momento de Zagistóteles ahí les va una frase que seguramente abre el celular Zaguito no lo puedes abrir wey es que no veo Luisito es que no veo ya estoy ciego Luisito ahí le va simple y sencillamente es un mensaje para que ya no lo diga entienden los dioses están guada en contra pero va a estar muy bueno a ver más los osos polares aman el frío los bipolares a veces sí a veces no ¿qué le pareció eso? lo único que salvaba las frases de este hijo de su era su risa que ahora ni su risa le salió bien o sea la única buena parte les voy a repetir ya no la repitas o te voy a meter un revés los osos polares aman el frío los bipolares a veces no ¿qué quiere decir a veces? que unas veces sí a veces sí es que me está pegando Luisito a veces sí a veces no don David por favor don David salve esto don David por piedad no doctor bueno en gameleo y cambie es el equipo de Camerún oui oui estré bien ahí está el inmortal dijo sí sí muy bien sí el inmortal maneja todos los idiomas ese es el verdadero doctor no escuchaste por cierto felicidades en lenguas la gente se preguntaba dónde estabas por qué no fuiste a Mazatlán estabas en Canadá recibiendo un doctor honoris causa honoris causa pero al doctor lo sigo respetando y me pongo de pie muy bien Jorge yo también te respeto mucho te quiero yo te amo ya paren ya déjense un poco y ustedes no se aman cada día menos pero al final de cuentas al doctor ya le tenemos que empezar le tenemos que empezar a cuidar los papeles lo dejaste allá en Tijuana lo abandonaste lo abandonaste por eso está enojado exactamente eso casi tampoco paso yo doctor un momento que yo si llevaba visa y casi no me dejan pasar en el matrimonio se dice en el matrimonio se dice en la enfermedad hasta la muerte nos separa y tú te lo olvidaste y tú caete el seguito porque estás divorciado es igual es igual es igual bueno ante todo esto tenemos un papista de la rosa preparándose para mover el partido en donde decíamos Kimbell Ward será el árbitro central de este juego en San Diego hombres de poca fe a ustedes usted usted seguito yo si tengo fe en mi coca usted tiene mucha fe en todo y mira como trae la espalda se va preparando entonces para mover el equipo nacional de México sigue con la fe te va a sacar adelante mira la fe que tengo mira la fe que tengo el equipo nacional se vota el misterioso señor Medrano en la nulidad que por descarte podríamos pensar Marti que es el 18 que no hay 18 me gusta Campi ahí está exactamente por descarte que se hayan confundido con el número porque no está el 18 y si está el 12 así es que para nosotros ese Campi que juega en el Stade Rez allá en sus tierras en mis tierras tiene usted toda la razón ahí está el Campi nos quieren traicionar nos quieren meter aquí chanchullo como en su partido allá con el torreón se acuerda usted no? como olvidaron el día inaugural lo bueno es que acá está el señor Medrano porque con el otro no me hablaba y no me pasó los suplentes te acuerdas? y aparte cambiaron a todos de un golpe el Santos de Brasil metió los suplentes de la reserva que no estaba ni en su página de internet pues Zaguito yo dije que todos eran dos Santos Alves González Luis el Mago se tiene que no lo gastó una gol de Sousa todos Zaguito yo rogaba que no la metiera porque dije por lo menos me hago algo bueno la pelota la va manejando la pelota le corresponde al equipo africano desde el fondo se toma totalmente su tiempo el capitán en culo que le entra de sur mira el culo terrible le pegó con el apellido y se va preparando herrero disparo desde el fondo le pegó con el idem que cosa pero parte dijo momento para allá iba de surda fue una cosa verdaderamente despampanante señor Medrano por poco se arma el gol de México lamentable señor Martinoni ya viene Chey 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 claro sergué 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 estamos con los apelos del trasero de cualquier cosa olivien baicidara que se duele es el número 6 en gamaleo pero la sacaste bien ahí con olivien dice arréjese porque no me echa la mano y presionas más adelante le dice un central y luego romo dice no es que yo estaba más atrás es el culo en culo déjale así Zaguito que le buscas si déjale es como anda sale aquí está aguantando ahora con el movimiento por el costado preparándose el buen Jaime digamos que es una de las ya vamos a ver máximas figuras del boxeo que es en California que es aquí también de estos lugares un poco más al norte la pelea porque si es más al sur ya se ve en México ya está conociendo perfectamente la zona doctor que era recordado cuando transmitíamos a Sholos wey dije no de aquí soy claro como el doctor no nos acompañaba al mall él no pasaba a la frontera entonces siempre que iba a Tijuana no llevaba solamente llevaba su credencial para votar y ahí me quedaba así así es eso le pasa al doctor por no hacer el grupo al final de cuentas eso sucede que me son malas noticias Zaguito ahí viene más en Juan y en Mazatlán ya me estaba explotando a esta altura es que estaba haciendo zigzagueando lo va a hacer de rodillas mi Zaguito con la espalda como lo tiene la boca va haciendo de rodillas de hecho viene menos participativo porque está medicado y cada día está a punto de clavar el pico Zaguito o sea te drogaste el Roberto casi casi está muy mal tratado es para el dolor sí señor no tiene los centrales no tienen referencia para marcar a un centro delantero exacto tiene que ir a volantear es lo que tiene que hacer pero como no lo han practicado o no sé si el técnico le dijo hay que quedarse fijo hay otras que no saben hacerlo porque hay futbolistas que no saben volantear o sea ellos estaban pensando marcar al 18 y les apareció el 12 que no estaba en la lista desde un principio viven en el engaño ahora usted le tiró el double pass a Medrano te lo regresó y listo para que alguien le tire un pass a Sepúlveda Reyes y a Araujo ayúdenos a Medrano le gana la espalda este entra con la patita zurda gana perfectamente la posición doctor no quien es Lukaku este era gol cantado pero cantado saguito ahora si liquidado si liquidado frito ya quedo liquidado Olivier ahí esta mira pero aparte saguito dice oh capitán mi capitán como no este y luego dices aquí ya valió madre ya nos hundimos como dices tú niños y mujeres primero sálvese quien pueda esta es la jeta del capitán el barco debe estar en el fondo del mar de hecho está viendo el barco escapó del barco huyó como un cobarde está navegando el capitán se tiene que hundir con su barco seguramente sí pero ahí está ese barco está navegando por aguas tranquilos saca sepulveda la tiene gemela atención con cható cható tiene tres va directo contra el arco mira madre santa mala 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 malísima malagón inmortal AT&T Armand lo apaga cero pesos por tus apps inmortal y malagón que hizo malagón no vi malagón tampoco la calabacio de manera este están tratando de manejar el partido ahora con suavidad Camerún me están gustando algunos jugadores de Camerún vamos a regresar a esas épocas doradas de las águilas africanas sí señor sí señor que llegó el doctor y las destrozó dicho eso de paso porque antes del doctor las águilas volaban ¿estás de acuerdo? eran un maldito eran un maldito mito llegué yo para descubrir exactamente desenmascaró el mito un saquito tal cual tal cual es Macardino se te va a perder era el mito yo te digo hasta hondo ¿eh? como no en culo juego bien claro en culo en culo a mí me ha gustado sí como no a mí me gusta a mí también en veumo en veumo en veumo en veumo en veumo en veumo no porque cuesta 30 millones demasiado ese con que le llega el fútbol mexicano para el fútbol mexicano no se puede se empieza a distorsionar un poco el partido mira ahí está ahí está ahí están las águilas momentos antes del desastre no sabían en qué se trataba el fútbol nos veniste a iluminar echó a perder la máquina perfecta de Ben Hacker pero no la pasamos de poca más luego quién estuvo Mirko y Joshua aquí viene Factor Factor se prepara a clavar el sal ¡Mira la bajas! ¡Hondua! saltó como un conejo como un venado de estética ni hablamos, ¿no? no, 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 no fue gol fue terrible lo que hizo Ondoa no fue gol a un momento que quedó como colibrí flotando inmortal se quedó en el aire, como un mal concierto tiro de esquina para Chávez llega al centro que termina con ¡Ahí está! ¡Hondua mete! cubre perfectamente el balón extiende los brazos y aquí estoy yo con esa carrocería, con esa carcasa que se carga ¿quién va a chocar contra él? figura Ondoa son 83 minutos esta fue la tremenda tajada de Ondoa opina y comparte con el hashtag jugó en tus manos TEL CEL tremenda tajada después de lo de Malagón lo de Ondoa es es del de Yachín de Yachín a Lume sí que te parece Oliver Kahn Zimmerman ¿te parece? toca con una colota era faul ¿ah sí? ¿qué fue con el campus? ¿qué fue faul? marco, marco el árbol hoy no hay que llevar la contra no, no, no corta le rompo la madre a cualquiera no, no, ya tranquilo, tranquilo tranquilo está tocado, está resentido por favor ahorita el medio saguito está muy disminuido mañana se termina mañana se termina todo mañana se termina todo mañana se termina todo eso fue eso era nomás gracias si resucite estoy de acuerdo Díaz, Carrafrena eliminan a Chávez tienen a tres en el área Carrasquilla la clava va contra Manchón Penal Díaz ¿cómo fue ese Díaz? Díaz así le gritaron sus compañeros o sea por no haberla metido o sea Díaz que no haya gol Díaz o ¿cómo fue? ¿qué estás haciendo Díaz? ese fue tu grito como tal no era sencilla pero daría el pensión que por la noche son gargajos más que agregados Lance Armstrong antes de que supiéramos que hacía trampa tenía un gran equipo detrás también cierto ahí está la camiseta que usó el doctor en la banca de Francia 98 la que tiene ese muchacho ahí 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 donde dice en vivo ahí ¿cómo olvidarlo no doctor? se me borró la raya maldita sea del uniforme y del caliente seis quieren en el área se desprende entonces en esta zona Escobar atención con Godoy mira el gol sí, sí, sí claro yo también lo meto yo estoy como loco ¿cómo? ¿qué gol hizo Godoy? mira Godoy si me dice no la verdad soy como Bosánchez de chilena así para allá para allá y luego ¿qué es esto? el trenecito el 20 arma lo paga cero pesos por tus aflas la zona Carrasquilla con inteligencia le mete el tacón ¿qué pasó? es en las begoñas tiene usted razón son las begoñas aparte trae ahí el brazalete de que es all inclusive la cosa ya es un poco más compleja y como dice usted el partido no acompaña no acompaña no acompaña no acompaña un torneo que claramente no existe doctor claramente no existe este torneo pero aquí estamos como siempre nosotros ya estamos hay otros que quisieran estar y no están llega el centro la pelota que viene que pica y que se escapa pero ¿qué tal nos están escuchando? no nos escuchen si nunca te ha gustado aparte te echaron de todos lados vayan a festejar el día del padre ¿no? ahí vemos a Arteaga y a Montes ahí está Ares de Parga Luis Garces Viega Julio Davino pero nadie ve el partido ¿qué es eso? están viendo los celulares pero es que no saben ¿cómo van a ver el partido? ¿cómo quieres que van el partido si no saben ni por qué están ahí? no sé no yo también a ver si tú me llevas mañana al teatro que no sé nada y me pones el Bolshoi pues evidentemente también si puedo espejo un poco de vez en cuando el celular si no tengo ni idea Orbelán está y se acabó la fiesta Orbelán Jiménez Mejía penal penal no 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 el árbitro marcó penal y es la máxima autoridad no 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 ¿de qué se trata? y viene la tarjeta para Mejía también pero aparte la cosa ya pintaba no o sea pintaba que vamos a tiempos extras a penales y dice esto no lo voy a permitir Parchment marca de manera correcta otra vez otra vez otra vez aparte Pineda es ¿por qué carajo no rematas a gol Pineda? ¿por qué no estás responsable? ¿a dónde está penal? otra vez triste otra vez penal y ni le reclamo aguánteme las cámaras le dice allá quítate caliente y recibe mil pesos de regalo el nuevo para el triunfo de México frente a Australia es de menos 138 se apuesta a tus mil cobernas mil 727 pero es un dios que aceleración del partido ese cambio de ritmo es lo que necesita México eso es lo que necesitamos era 7 contra 1 de México y ahí está el bordameta Ryan de forma espectacular inmortal este lo quiero para Pumas que bien salió el portero en Pumas está mi Julio González deja de estar jodiendo pero bueno algún día va a ser viejo Julio y ahí lo pongo entre más viejo más sabio ¿no estás viendo? saca la pelota en esta zona de la cancha y esto que es Aguito cuando ah cuando te caíste cuando me resbalé ahí salimos jugando y luego mira Pum estaba seca la cancha jugando el equipo que desagradable festejo si tienes razón Luisito la verdad reconozco no sé por qué hacía esas cosas que vienes apoyador por eso se te ha dicho me resbalé me resbalé entonces afortunado pase del maestro Galindo para Irvine Irvine que viene en línea final de eso vive el doctor los golazos están ahí para verlos siempre ¿cuántos goles en Copa del Mundo metiste en algo? ninguno no, 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 cero doctor ahora ¿ah no jugaste? no, no, por supuesto que no ahora usted que jugó y metió gol sirvió lo mismo que lo mío exactamente lo mismo que usted y yo hicimos en el mundial nada nada pero bueno es lo mismo estoy de acuerdo en eso estoy de acuerdo y aquí estamos viendo lo de Corticio que por lo menos está haciendo lo mismo que hace en su equipo que eso es lo que uno se agradece cuando te toca la primera vez te da en la estafeta en un partido bien complicado que vas perdiendo dos por uno hace exactamente lo mismo que hacías para que se te trajera aquí a la selección nacional quitando la pelota que es cual carajo pero fue el tema este del desborde de la maga que bueno que especificó doctor porque si no ya no hagas eso cortizo si no no te van a volver a llamar exactamente debut despedida que poco artístico no no a mí me gusta cortizo pero usted también sus explicaciones son muy ambiguas el balón el balón lo va y Zaguito regresa a la querencia yo voy vamos a Mazatlán allá mi tierra con el vendehumo del reality man que es este ¿quién es el reality man? Bill Guerrero su compadre doctor su compadre doctor su compadre Lucito no hables mal de tu familia tu mi compadre si aparte y deja tú se van a ir a ver a Depeche Mode ahí va que no se saben dos canciones de Depeche Mode ni tú ni este güey pero van a ir a ver a Depeche Mode ridículos son más grandes que yo más o menos es de tu generación si son de verdad ¿por qué no vas? mira y nada más conquiste la de Personal ya con eso Personal Genius con eso ya la hizo que bueno que se saben una ridículos con eso reyes de la música contemporánea de los 80 tecno de todo de unos dioses pioneros de música técnica así es vale 125 personas anuales ¿a dónde? ¿en el metropólico? de la Condesa van a ir 120 personas cállense vamos a romper los récords de Taylor bueno son 15 minutos los veteranos también pero aparte dicen vamos a romper récords con que no me clonen los boletos como los de Taylor con eso estoy con eso tengo dice porque llevas una época de la mitad querida pues todos los demás juegos que tendrá México no serán evidentemente ¿por qué carajo estabas tocando esa playa? la verdad también salió un poco de ronchas 69 años de existencia deja de estar tocándonos hay allá un vecino mío vecinos oportunos que me pidieron que tú y Jorge Campos firmaran la playera entonces ahí estamos ¿y el otro Toluco por qué le está tocando? no sé también no sé porque le estoy explicando a Saguito mira con esta perdieron una final allá viene la bola una una varias no no ustedes perdieron no 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 ganamos ganamos dos por eso estaba mostrando con el gol de Tuca Ferrer que no te mostrara ganamos dos y esta tacleada por parte de Sepúlveda que le pareció de tarjeta de amonestación de linebacker ven nada más ven nada más de profundo ¿de qué es esto doctor? sí 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 totalmente con un corredor ¿qué es esto? primero y 10 le da mucho espacio aprovecho ahorita bien los ¿quién es Saguito? Usbes Usbecos 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 para aprovechar esos espacios que los integrantes de la selección mexicana generan muchos espacios se volvió México contra Filipinas contra ¿quién jugamos? Cuauhtitlán es que me vino un déjà vu de Cuauhtitlán ¿Uzbetisclán? Usbecos Usbecos ¿de el gato? Exactamente ¿equipo de Vetepec? ¿de dónde son? de por ahí yo creo que es momento de Sagustópolis con este gol este gol la verdad para la selección de Uzbekistán le va a caer como anillo al dedo la gente me ha pedido me ha dicho mucho ahí les va a ver si eres de esas personas que tienen mala suerte cuando veas la luz al final del túnel corre porque seguramente es un tren ¿qué fue eso? ¿qué fue eso doctor? debo decir que es la primera puñetera vez que me cansa gracias es la primera vez que más o menos me parece gracioso es que ya son chistes no, no, por esto es la primera vez son frases épicas no, bien porque te va a aplastar el tren corre caminos el corre caminos y el coyote el coyote el coyote pobre coyote pobre este Uzbekistán aquí hay una una complicidad es un fierrazo fantástico sin lugar a dudas pero por supuesto que complicidad del portero a todas luces o sea ¿quieren que repitan mi frase? pero ahora Saguito pero esto lo aplica el equipo mexicano tira la frase otra vez la frase abre el celular ahí le va ahí le va pero esto va para el equipo mexicano Saguito si eres de esas personas que tienen mala suerte cuando veas la luz al final del túnel corre porque seguramente es un tren porque seguramente es un tren la verdad que lo dijiste con mucho mejor gracias la primera vez Luis Roberto la segunda fue forzada ya es un control orientado la grandísima virtud de jugar siempre control orientado eso lo aprendes cuando arreas vacas te perfilas entonces Orbelina arrea vacas yo arrea vacas entonces estamos perfilados perfectamente todo el tiempo eso es un gran concepto del que nunca lo había escuchado yo tampoco yo tampoco para cualquier futbolista y cuando haces la de perro vejero ¿cómo es? perfecto bien flautín mira Seves Mejía el balón ya lo viene manejando 22 minutos el equipo ultra combo se les da una canta ¿cómo tu compañero se va a dar cuenta de esto? hasta con falsetes pregúntale al emperador y al capi y al capi y pregúntale a Vásquez también se le terminó escapando a la pelota será lateral y ya estamos contigo me gustó mucho México hoy porque fue una selección segura muy concentrada y a raíz de eso me ven una analogía que les tengo que decir no no es necesario no ensucies no ensucies la presentación mexicana México fue tan seguro tan concentrado tan determinado si prendes tu celular saguito porque luego no vas a encontrar la analogía se me borró acá pon ahí en la huella digital desgraciado es con el rostro con el rostro ahí les va el elefante no anda diciendo a todos lo grande que es él solo camina ahí está la grandeza de uno no hay que estar cacareándose nada más hay que enseñar hay que demostrar y hoy México demostró hoy voy a caminar su grandeza exactamente me voy a caminar ya se acabó el partido ya se acabó el mundo no, no se ha acabado pero es que se metieron uno supondría Don David que es Malagón no no, es el pirata sí, doctor Vanny le preguntan a la banca Jaime dice ¿quién? ¿quién? y Jaime voltea y dice ahora les digo yo no fui que les pregunte a los de la federación que a quién quieren aquí está Edson Edson se quiere dar la vuelta pues sí, ¿no? ¿o cómo? Julio pues que les avisen quién va a ser es correcto pues que les avisen que le digan a Lozano bueno, pues ¿cuál es tu segundo? aquí está tocando la pelota aquí lo metes lo va a cuidar y lo metes en un momento en donde él no es culpable pase lo que pase aquí ya no va a ser culpable y ¿quién sabe? no lo sé no lo sé yo también Rodríguez está cool ¿cómo? o sea te meten 15 minutos vas perdiendo 2-0 eres el menos culpable de lo que tú me digas si acá viene el tercero no, no cállate cállate la boca si viene el tercero cae el cuarto no, no, no si México no va perdiendo por tres de milagros no tiene velocidad y este es Quiñones Quiñones que viene Quiñones que tiene Quiñones que impacta Quiñones que falla Quiñones que falla había hecho lo más difícil Quiñones que falla cuando quiso asegurar contra la base del palo izquierdo la falló por un metro sí, sí no pega no pasa no pasa el rebote es para Romo Mil al centro buscando Mil llegó Montes la pelota raspa el palo de la izquierda y se va desviado cuando se juega desde el Azteca 95 minutos y medio el centro es perfecto se aíslan tres hay tres futbolistas mexicanos completamente libres aquí Montes se levanta muy bien remata con la parte frontal la tira contra pie y me parece que esa maldita portería hay un embrujo terrible terrible o sea hace todo perfecto Montes estoy con la señora o sea ojos saltones estoy con la señora futazteca compartimos la emoción que edad tiene miedad no, tiene mucha yo creo que la mía ¿tiene miedad? ¿tiene nuestra edad? se me hace que jugué con él ah, 28 no se me hacía conocido acá debutó en Cafetaleros a los 12 años debutó en Cafetaleros ¿qué es esto? Saguito se acaba de ir a la mermelada por andarse burlando de Martínez Saguito se fue a la misísima mea ¿por qué me quise asegurar? Dios, o sea que poco se cayó Saguito desde el medio tiempo tenía brocas tenía muchas brocas con la silla se está atorando le siento chihuahua esa fue la prueba perfecta está de regreso gracias a Dios y subió hablando y subió hablando y con lo mejor que tiene Saguito su maldita risa se cayó como Condorito si entonces nunca vio a las tiras del cómic chileno bueno como Condorito plop plop fue terrible y las patas para arriba bueno alguien te castigó